Gracias para ganarte tu tratamiento. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Evelina Aurora, es Carce González. Soy payasita de profesión. Mi payasita se llama Ricitas Carcajadas. Yo padezco de un pequeño microtumor hipoficiario. Este es un tumor hormonal que me produce crisis de ceguera temporánea o de repente hemorragias de sangrados muy intensos que no me permiten ni siquiera levantarme bien de la cama. Yo me dedico a vender más de los bebés para pagar mi tratamiento, para solventar mis gastos y mi proyecto de Navidad, en donde regalo bolsitas a los niños de los mexicanos. Y la mesa de este año es para dar 250 bolsitas de ceguera temporánea y entre 20 y 15 paquetes de codicia y ciudadela para las personas de los mexicanos. Yo dije que hay como payasitas para visitar a los niños de los mexicanos. Y esto fue lo que me ayudó mucho a seguir adelante de mis problemas cuando me dieron la noticia de mi cubo. Entonces, fue tras algo de lo que yo deseo hacer para recibir un poquito de lo que Dios me ha permitido. ¿Hace cuánto sabe que tiene este tumor usted? Hace aproximadamente un año y medio, febrero 3 del año pasado. ¿El pasado? Del año pasado, un año 2017. Gracias.